Padres de familia y directivos del Jardín de Niños número 9, Manuel Martínez Baladez, ubicado sobre la calle Álvaro Obregón número 664, entre Belisario y Aquiles Cerdán, en la Colonia Oblatos en Guadalajara, denuncian que el plantel educativo presenta daños de consideración en su estructura. El director de la escuela, Alejandro Cermeño, refiere que no recuerda cuándo fue la última vez que se le dio una manita de gato a las instalaciones. Es un plantel ya muy antiguo, entonces, por lo tanto, requiere de mucha atención. Ya en la parte de nuestra área de preescolar, el pasillo principal presenta desprendimiento del enjarre. El profesor señaló que además de los muros y techos desgastados, justo en uno de los pasillos principales está haciendo un socavón. La semana pasada acabamos de descubrir un socavón, pero no sabemos qué dimensión hay, ni de longitud, ni de altitud. ¿En qué área de la escuela? Era así que exactamente en el área entre el preescolar y la primaria, donde el paso es de ambos. Actualmente, en esta escuela estudian más de 500 alumnos entre los dos turnos. Este edificio lo compartimos con la primaria, la primaria 1, la urbana 1, y pues ambos niveles están en esas condiciones, el edificio. Llamó a la autoridad correspondiente a atender el llamado antes de que se registre una desgracia. Pues esperando a que las autoridades ya nos hagan caso, porque estamos preocupados por los alumnos. Alguna desgracia que esperemos no ocurra. Destacar que justo en el ingreso de la escuela, hay una placa que dice que este plantel está incorporado a la red de escuelas asociadas a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Con imágenes de Francisco Lícaro, Lluévanos, Jalisco TV Noticias.